¿Se aproxima un nuevo viaje de Tizón Encendido? Sí, estamos pensando. Puede ser fin de mes o puede ser la primera semana de agosto. Sí, nos adelantamos un poco. Todo depende un poco del camión. Con respecto a este tema, para que también la gente se vaya organizando, ¿qué es lo que están necesitando, quizás como para complementar lo que ya tienen? Bien. Y necesitar, bueno, todo lo que se pueda donar lo necesitamos. Pero lo que me estaban pidiendo es una cocina. Una señora mayor me mandó un mensaje diciendo que si le podía conseguir una cocina. No importa que no tenga el horno, que funcione la horna haya. Y después también me pidieron si por ahí conseguimos algún televisor para que ellos se junten. Y bueno, vean. No tienen mucho tiempo, pero bueno, ven aunque sea una hora. Recién fuera de cámara me comentabas un poco cómo es el tema, porque por ahí nosotros acá todo el mundo tiene un tele en la casa, más de un televisor en la casa. Pero allá nos decías que se reúnen todos en la única casa donde hay un televisor porque necesitan hacerlo funcionar con un generador de corriente. Sí, claro. En una casa tienen un televisor y, claro, compraron el generador. Bueno, hay que llevar nafta, requiere una batería. Y también requiere, con tarjeta, como del colectivo, compran internet. Entonces, pero eso es una hora más o menos que ven, tal vez una vez por semana. No ven mucho porque es costoso. Y allá no hay luz. O sea que están necesitando, claro, una tele como para que haya más de una casa, pero al mismo tiempo, o sea, la cantidad de horario a disfrutar es mínimo, justamente por todo esto que nos contás. Una hora más o menos es una hora y una vez por semana lo que se juntan, porque es costoso y bueno, y no cualquiera lo tiene. ¿Se juntan los vecinos? ¿Cómo? Sí, sí, todos los chicos del... allá les llaman parajes. Entonces se juntan los chicos y yo los vi. Están todos entusiasmados, sentados ahí mirando un tele que habíamos llevado, que era encima es blanco y negro, pero anda re bien. Así que, bueno, y por eso me estaban pidiendo. Después, bueno, nos piden cama, colchones, bueno, de todo un poco lo que llevamos. ¿Generadores necesitarían también entonces para corriente? Sí, 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 ellos... es lo que por ahí se necesita. Porque es la única cosa que da corriente. Otra cosa no, pero no lo tiene cualquiera. Lo tienen y lo usan muy poco. Cuando hay una necesidad, así como del tele que te cuento. Algo que parece tan común, ¿no? Para nosotros es común, pero para ellos no hay allá. ¿En qué parajes estamos hablando? ¿A dónde irían destinadas una vez más las cosas que se van a estar colectando? Y nosotros estamos yendo a las mismas escuelas, que es la escuela de... son parajes. Uno es el paraje de Quimilío, el otro es el paraje de San José, el otro es paraje de Pozo Moso, Pampa Mullo. Después hay otro paraje que estamos llegando al 25, se llaman así, todos esos parajes. Después llevamos, con ser ropa, llevamos a Cáritas del pueblo, llevamos a una iglesia evangélica del pueblo, también le damos. Y bueno, siempre están pidiéndonos, pero nosotros muchos no nos podemos extender. ¿Rastros de Vida está colaborando con ustedes, los chicos de la Escuela de Comercio? Sí, sí, sí. Ellos están haciendo la campaña de las golosinas. Así que bueno, la Luciana Pérez también hace otra campaña. Así que así juntamos golosinas, juntamos mercadería, todo se necesita. Mayormente ahora que estamos un poquito medio apretados, pero bueno, estamos juntando. ¿Qué pasa con el tema de los padrinos, las madrinas? ¿Qué es lo que pueden llevar? Siempre nos hablas también de las cartitas. Bueno, los padrinos que si pueden alcanzármelo enseguida, así en el momento que salgamos ya tenemos todo. Los regalitos, las cosas que ellos les mandan, y por supuesto con cartita, con nombre completo del padrino, porque por ahí ellos escriben cartitas y no se acuerdan del nombre del padrino, por ahí por eso es muy que le pongan bien el nombre del padrino para que ellos reciban sus cartitas. Recordanos cómo hay que hacer para aquellas personas que les interese justamente tener un ahijado. Es muy simple, es decir, que le pueda ayudar con lo que pueda tener, como hacer una cama, si por ahí no le sirve aquí, o colchón, o ropa, lo que sea, todo es bienvenido. Y lo que importa es un poco el regalito, no importa que sea grande, que sea un regalito. No sé, una muñequita, o útiles de la escuela, que lleve el nombre del niño y el nombre de la madrina, porque ellos esperan eso. El regalito personalizado, por decirlo de alguna forma. Sí, eso lo esperan. Y no es como aquí, que a lo mejor no nos interesa mucho. A ellos les interesa mucho, aparte tienen un respeto tremendo por su padrino, por su madrina. Cosa que nosotros hemos tenido la pérdida de esta chica, y el ahijado dice que lloraba como loco, porque su madrina había fallecido. Recordanos quién era la chica justamente que falleció. Es la Claudia Sarabia. Tere, ¿ropa está haciendo falta? ¿Bicicletas? ¿Alguna otra cosa? Nosotros juntamos, como se dice, ropa, bicicletas, nos hace falta también. Ropa estamos teniendo bastante, pero sí, nos sigue faltando, porque lo hacemos bolsas por familias. Entonces hay familias que me está faltando, sí. Última semana de julio, primera de agosto, está aproximadamente allí el momento de viajar. ¿Qué pasa con aquellas personas que quizás se quieran sumar a este viaje? ¿Lo pueden hacer? Sí, se está armando una traffic con Joles Fratini, y bueno, se puede sumar para viajar. Nada más que no va a ser un fin de semana largo, sino va a ser un viernes a la noche el viaje. Trabajamos el sábado todo el día en dos escuelas, y entregaríamos las otras, lo de Cáritas, toda esa cosa. Y el domingo también trabajaríamos, y después ellos se vuelven con la traffic. Después el que se queda, se queda, pero el domingo en la tarde ya vuelve la traffic, por el tema del trabajo. Así que le doy gracias a toda la gente, a ustedes, que siempre están aportando. Así que muchísimas gracias por todos. No podemos dejar, tenemos que seguir porque la gente espera, nos espera allá, y la gente aquí también nos empuja.